¿Quieren que les cuente cuál es uno de mis mayores secretos en la cocina? Pues los electrodomésticos Black & Decker. No pueden faltar en todas mis recetas. Les cuento, tienen dos años de garantía y es la marca número uno en electrodomésticos. Recuerden, Viviana utiliza Black & Decker. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Y hoy vamos a hacer en nuestra cocina de fin de semana el pastel de pollo a la americana. Como les dije, es un pastel tradicional, solo que le hemos puesto nuestro toque y lo hemos adaptado a lo que tenemos en Costa Rica. Hacemos primero la pasta, luego el relleno y luego una cobertura. Así que como siempre, paso a paso les daré esta receta. Veamos también la promoción de la semana. Amigos, y ahora es tiempo de participar y ganar, porque para esta semana nuestra promoción 900 les regala la batidora KitchenAid, el juego de cuchillos con base giratoria y un juego completo de ollas de 10 piezas. Todos estos tres premios pueden ser suyos, se llaman 9008-131-131. Haga su llamada ahora mismo, les recuerdo, 9008-131-131. Bueno, el primer paso sería la pasta. Entonces si quieren anoten ahí pasta y vamos a poner una barra, o sea 115 gramos de mantequilla en nuestra batidora. Mantequilla fría, cortada en trocitos. Ponemos también taza y media de harina. Un sobre de sabrosador de pollo completo nor. Recuerden que nor es preparado con ingredientes naturales y sin preservantes. Ponemos todo el sobrecito de sabrosador de pollo completo nor y comenzamos a batir. Cuando comience a formar borona la pasta, es tiempo de agregar el agua, pero hasta que estén en boronas. Para eso yo tengo aquí, en una taza, agua con un cubito de hielo para que esté bien fría. Entonces cuando comience a formar boronas, voy a agregar el agua por cucharadas. Por eso la mantequilla tiene que estar bien fría para que nos forme la borona, porque si está a temperatura ambiente o un poco derretida, lo que nos va a hacer juntar la pasta no nos va a formar la borona que necesitamos en esta pasta. Ven, ahí se están formando las boronas. Entonces ahora, bajamos un poquito la velocidad de la batidora y vamos a comenzar a agregar, como les dije, por cucharadas. Una, hasta que la pasta se junte. Dos, tres, vamos con la número cuatro para ver cómo nos va. Y yo creo que con cuatro, es el cálculo que yo tengo, pero quería demostrárselos a ustedes. Vean que con cuatro la pasta juntó, batimos tan solo a juntar en una sola bola. Vean nuestra pasta cómo está. Vamos entonces a apartarla. Vamos por acá. Y acá la tenemos. Entonces en un párex, la tengo por acá, directamente en el párex, la vamos a extender. Nos ayudamos con la mano. O bien tenemos el bolillito de madera que conseguimos en tips. Entonces con un poquito de harina extra, vamos extendiendo y levantando a los lados. Bueno, mientras yo hago esto, vamos a nuestra pizca de motivación, ¿les parece? Cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre, pero con frecuencia miramos tanto a la puerta cerrada que no somos capaces de ver la puerta que se ha abierto frente a nosotros. Bueno, vean, ya terminé de extender la pasta en el párex, subiendo, como les dije, los bordes, ¿verdad? Que solo salgan un poquito. Y así vamos presionando al mismo párex. Tenemos el horno Black & Decke precalentado a 350 grados. Entonces la pasta la vamos a prehornear. Luego ponemos el relleno, la cobertura y regresamos al horno. Por ahora la voy a poner 15 minutos. 15 minutos. Voy a pulsarla con un tenedor antes. Llevo los 15 minutos. Bien, aquí lo pongo entonces por 15 minutos. Recuerden que este horno tiene una capacidad excelente porque como termina en semicírculo, les cae muy bien un molde redondo o el pario rectangular mediano como este. Yo lo voy a marcar los 15 minutos y venimos para comenzar con el relleno que aquí tengo todo listo. Ya casi regresamos. Bueno y ahora vamos a comenzar con el relleno de nuestro pastel de pollo mientras tenemos la pasta prehorneándose, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer, vamos a llevar al calor, en un utensilio Star Line que lo tenemos por acá, 30 gramos de mantequilla. La vamos a derretir y en esta mantequilla vamos a saltear una taza de cebolla que tengo por acá, finamente picada. Y también voy a poner una hoja de laurel. Vamos a buscar una grande o dos pequeñitas como siempre. Aquí está. Entonces sería la taza de cebolla y una hoja de laurel grande o dos pequeñitas. Vamos a poner la cebolla. Y así vamos a saltear por unos 3 minutos más o menos. Tengo también un pollo cocinado, por acá está. Pueden ser una pechuga grande o bien dos pequeñas. Ahora hay unas pechugas, el otro día conseguí una como de ese tamaño, inmensa. Entonces ustedes van a calcular una bien grande o dos pequeñas porque también hay unas pechuguitas chiquititas, ¿verdad? Las van a hervir en agua con algunos trozos de vegetales que tengan por ahí hasta suavizar. Después las cortan en trozos y el caldo lo reservamos porque lo vamos a usar para el relleno. Aquí tengo el caldo del cocimiento de esas pechugas. Ahora vamos a poner en el sofrito de cebolla las pechugas, partidas en trozos ya cocinadas. Le damos una vueltita y ahora vamos a licuar una crema que vamos a poner acá, vean qué rico tenemos. Las dos tazas de caldo, ¿verdad? Del caldo del cocimiento del pollo. Vamos a poner leche. Tengo un sobre de crema de espárragos norte. Ponemos por acá. Necesitamos que quede espécito porque es un pastel, ¿verdad? Entonces vamos a ayudar con la maicena, ¿verdad? La pecula de maíz, maicena. Ponemos acá tres cucharadas. Y tenemos también nuestro patrocinador de hoy, que por acá la están viendo. La salsita de tomate preparada con hongos de naturas. La presentación de 227 gramos. La ponemos acá en nuestra licuadora Fusion Blade de Black & Decker. Vamos a licuar. Vean cómo la Fusion Blade va haciendo la función ella solita, para un lado, para otro, sin necesidad de estarla apagando nosotros. Y cuando está listo, se apaga sola. Se puede programar tan fácil como esquipar los dos botones que ustedes dieron, o utilizar como una licuadora normal y corriente con estos otros botones. Muele hielo, muele café, es excelente. Ahora sí, ya nos avisan que está listo el licuado. Vamos a verterlo sobre el pollo. Y vamos a cocinar, siempre revolviendo hasta que comience a hervir, para luego agregarle otros ingredientes que tengo por acá. Como pueden ver, los vegetales, que puede ser brócoli, maíz dulce y si quisieran, papa cocinada en cuadritos. Eso lo venimos a hacer después de la pausa. Voy a esperar que hierva y ya casi estamos de regreso. Muy bien, continuamos entonces con nuestro pastel de pollo. Vean que ya comienzo a hervir, vean que delicia. Yo le voy a poner el maíz dulce. Esta es una lata de maíz dulce de 432 gramos que está escurrido. Una lata de maíz dulce escurrido de 432 gramos. Y ahora, como les decía, le ponemos brócoli o le ponemos papa. Yo le voy a poner hoy brócoli. Le voy a poner una taza de brócoli en florcitas. Pero como les dije, yo sé, digamos, en esta época, el brócoli está casi que incomparable, está muy caro. Entonces, por eso les doy la opción de, en lugar de ponerle un brócoli, ponerle una papa grande o dos papas grandes ya hervidas. Y queda muy bien también, con cualquiera de los dos. Vamos a dejar así un momentito, nada más para que el brócoli cambie de color. Y vean que ya la pasta salió de nuestro hornito Black & Decker, estuvo los 15 minutos. Lógicamente no está totalmente horneada, como les dije, solo pre-horneada un poquito. Ahora, vamos entonces a poner el relleno sobre la pasta y luego ponemos la cobertura, que les va a gustar muchísimo. Como van a ver, vamos poniendo aquí el relleno. Vean que trinco. Hace días no les hacía un pastel de pollo, ¿verdad? Esto es muy diferente al que teníamos en el libro. Entonces, vean la cobertura. Esto, como les comentaba, se usa muchísimo en Estados Unidos, esta cobertura, y es muy rica. Se le pone complex y se le pone queso rallado. Entonces queda ahí un crunch arriba, delicioso. Mezclamos estos dos ingredientes. Aquí estoy poniendo colores y aquí estoy poniendo queso chedra. Entonces vamos a distribuirlos encima del relleno. Para que se haga ahí la cobertura, ¿verdad? Y entonces el horno lo deje siempre a 350 grados, porque ahora vamos a regresar todo el pastel más o menos por unos 30 minutos. Muy bien. Le puse dos tazas de cornflakes con una taza de queso rallado. A mí me gusta así, que quede bastante cobertura. Voy a regresar al horno, como les dije, 30 minutos. Lo llevo entonces a nuestro horno Black & Decker. Nos vamos a una pausa y ya casi regresamos con más. Bueno, y aquí salió nuestro pastel de pollo de horno. Estuvo 40 minutos, ¿ok? Los 40 minutos lo sacan. Van a dejarlo reposar. Es importantísimo que lo dejemos reposar. No lo podemos servir inmediatamente para que termine de espesar. Por lo menos unos 15 minutos. Además que está hirviendo. Aquí todavía se ve que está bien caliente. Y luego ya lo sirven. Vean que se desprende perfectamente. Bueno, y ahora los voy a invitar a que vayamos a nuestro calendario de recetas para ver qué tenemos el lunes. Y para el lunes tenemos el budín de papa y palmito. Una rica receta que tengo mucha ilusión de entregártelas este próximo lunes. Recuerden, a la tarde de la mañana. Y ahora revisemos la lista de ingredientes. Para nuestro pastel de pollo necesitamos para la pasta 115 gramos de mantequilla fría, una y media taza de harina, un sobre sabrosador de pollo completo honor y cuatro cucharadas de agua fría. Para el relleno vamos a necesitar 30 gramos de mantequilla, una taza de cebolla, una hoja de laurel, dos pechugas de pollo cocinadas, dos tazas de caldo de pollo, una taza de leche, un sobre de crema de espárragos nor, tres cucharadas de fécula de maíz maicena, un sobre de salsa de tomate preparada con hongos naturas de 227 gramos, una lata de maíz dulce, y una taza de brócoli cortado en florcitas. Para la cobertura vamos a necesitar dos tazas de cornflakes y una taza de queso cheddar rallado. Amigos, les recuerdo también que pueden pertenecer a nuestra familia en redes sociales. Ahí están las direcciones, tanto de Facebook, de Twitter y de Instagram. Bueno y ahora, como siempre, todas mis recomendaciones que se las doy con todo el cariño. Que Dios los come bendiciones, se cuidan muchísimo, se portan bien y que disfruten inmensamente este fin de semana. Los quiero mucho y hasta el lunes. ¡Gracias!